Bueno, muchas gracias. Como han dicho, soy su mujer y su colaboradora. Félix no podía estar aquí porque hoy se constituía en Madrid la comisión, la constituía del ministro, que va a abordar la reforma universitaria, y por tanto de la imposible. Antes no sé si decir que la fuerza de ese compañero, o Dios los coja, confesados. Como comunicadores sé, y quería transmitirles un mensaje, porque voy a leer unas palabras, un mujer obediente, como a todas las de la sala, voy a ser el reflejo fiel de sus palabras. Dice, es para mí un gran honor la distinción que me otorga el Ayuntamiento de Derecho con este premio. Lo agradezco especialmente por venir de Derecho, población en la que hace casi 30 años mi mujer, que invaina de toda la vida, y yo, donos tierra y lunes, esto no está claro, decidimos asentarnos para iniciar nuestra vida de casados. Es una opción de la que siempre nos alegramos, y desde entonces todos los grupos de familia promocionan el nombre de Derecho por donde van. Es un premio, en parte, a la comunicación en ciencias, que se agradece especialmente en los momentos difíciles del punto de estar económico, y para mí también sentimental. Algo dentro de Euskadi está intentando proteger la inversión en ciencia y tecnología, que es una inversión por el futuro, el futuro de nuestros hijos, nuestro entorno más cercano no comparte estos mismos criterios adaptados por una política de recortes. Desde aquí, nuestro compromiso por mantenernos en esta actividad y facilitar a los jóvenes poder desarrollarla para lo que necesitamos, la ayuda y compromiso de todos. Desde el punto de vista sentimental, hoy es muy doloroso para mí, mi familia, y nuestro entorno académico, pues aquel vecino de Derecho, que realmente hubiera sido merecedor más que yo de este premio, no puede estar aquí entre nosotros. Me refiero al maestro, el profesor José María Macarulla, que desgraciadamente nos abandonó ayer, a él, a mi madre, también recientemente fallecida, y a todos los que trabajan en el sector que sea el por y con amor a la labor realizada, dedico este premio. Muchas gracias. Como vecina de Derecho, también agradecerle personalmente por mi parte, y aprovechando que tengo al alcalde y al consejero de Cultura, pues agradecerles la inversión en Cultura, en Roma Musical, y particularmente a mí, el Festival de Jazz, es que cada uno me parece mejor. Se animo a todos a que vayan. Muchas gracias. Gracias.